vamos es hora de probar a detenimenta a nivel 10 anteriormente la probé a nivel 6 ya que pude lograr subirla hace tiempo a ese nivel entonces quería probarlo bueno vamos a probar a nivel 10 ganamos tres caramelitos si no te has visto ese vídeo bueno verte lo ya que la prueba a fondo y vamos a hacer lo posible para probar la fondo también a nivel 10 es una buena planta te puede ayudar bastante a detener a los zombies que tiene el tiempo de ello de acuerdo vamos con todo las mentas poderosas se pueden subir de nivel con las mentas que obtienes en el modo arena las mentas poderosas con nivel aumentado duran más tienen efecto más poderoso y pueden plantarse con mayor frecuencia míralo voy a esperar a que me aparezca la planta y ni ya apareció en el anterior vídeo demostré con hechos cuantos zombies detienen todos los que me aparecieron en el mapa en el patio los detuvo bueno algo es algo bueno algo es algo que me parecieron perdón todo lo que me ha pensado perdón yo yo si p Magneto Z trabaja más rápido Esta es la única menta que puede hacer eso, la única planta también Ves el alcance de Magneto Z para agarrar la cubeta a esa distancia Solo pasa si utilizamos a la menos Brains 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 ¿Quieres ver algo? Brains A ver que final te podemos dar a ti Brains A ver... Uno donde no te muevas Bueno, ya te fijaste lo eficaz que es la planta, ¿de acuerdo? La menta ¿Qué te vas esperando para subirlo de nivel? Esa planta te puede ayudar La he invitado en la búsqueda de Penny varias veces Y me ha ayudado bastante También he invitado a su familia Así que es una buena planta No te dejes guiar por comentarios de lo demás Que te digan que no, que la planta nivel 1, no, no Tu bola de nivel Ya que le vas a bajar la recarga para poderla plantar Le vas a aumentar varias capacidades de ella Te va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Todas las mentas, entre más nivel sean, mejor Si le llegas a nivel 10, investigue bien Y la planta queda en la recarga en 60 Así que es una buena opción Vamos a ver a la planta Bueno, aquí tenemos a Detenimenta Detenimenta aparece en su temporada Iluminamenta está, pero no se puede desbloquear Y ella se desbloquea con diamantes A menos que cambie en eso algún día Detenimenta vale sin caramelitos Entonces, a nivel 1 Descados tensole es 0, es perfecto La recarga 85 Extremadamente alta La duración 10 Me parece normal Aturdir 4 Muy bajo Ella aturde a los zombies Como te puedes fijar Esta planta detiene el tiempo de los zombies La detiene completamente No importa el que sea Bueno, el doctor Ahí sí que Ahí no lo podemos detener con Detenimenta Detenimenta aturde a todos los zombies del mapa Y proporciona una mejora temporal A todas las plantas de la familia de Detenimenta Planta de la familia de Detenimenta Se olla aturdidora Muy bien Ya viste lo que hace se olla aturdidora Con Detenimenta Tome piedras Tome más rápido Tome más rápido Recita aturdidora Crece más rápido Frijoye Se despierta más rápido Curacol Su suplido dura más Lanza sabia Supongo que el charco hace que los zombies caminen más lento Magneto Z Ya ves El alcance de la planta es altísimo Puedes tener a Magneto Z Ahí Al ladito de la casa Empezando Y va a atraer Muy fácilmente Con su imán La cubeta Del zombie Narcissile Ataca más rápido Paralia Paralia Empuja más Al zombie Lo empuja más lejos Oso oliva Mastica más rápido Ranunculus Supongo que No lo sé Supongo que debe atacar más rápido Lo que pasa es que cuando utilizo Detenimenta con esta planta Automáticamente El juego me manda al escritorio Android Así que no he podido probar Revolador Estoy esperando una nueva utilización para poder probar esa planta También reporte con Electronic Art Si quieres hacerlo Puedes hacerlo Para que así ellos Tengan en cuenta el reporte Tranquilidad Dice Detenimenta Las prisas no son buenas Consejera El movimiento está totalmente sobrevalorado Como te puedes fijar Detenimenta Este fue el nivel que yo la pude llegar Vamos a ver si la subo a nivel 7 Bueno la recarga a nivel 6 Quedó en 75 Me sigue pareciendo muy alta La duración 15 Ha mejorado Me parece muy bien Aturdin 9 Me parece bajo Entonces aquí tenemos una planta que nos puede ayudar Con un plan B Esta planta Vamos a ver si la invito en la búsqueda de Penny Estoy grabando bastantes veces Varios niveles así por partes Para que las personas tengan bastantes ideas De los mazos pues Tengo bastantes mazos Si no te lo has visto Échale un vistazo Me refiero a la búsqueda de Penny de la Nueva Chicletera Cacahuete Y Huracol ¿De acuerdo? Por si acaso algún día llegas a este video Tengas en cuenta eso Y grabé en total Tres partes de 8, 8, 8 niveles ¿De acuerdo? Por si no te lo has visto Échale un vistazo Ahí estamos viendo Que tengas buenas noches Animate a subir de nivel a sus plantas Jugando al torneo de arena por supuesto Ahí es donde vas a ganarte los caramelos En el tronco Te dan una miseria Bueno Suscríbete Hasta pronto Chao